Leonardo Silva Revisorio 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 Unos años atrás, una amiga mía que vivía en el extranjero se levantó en su casa un sábado, se fue a la cocina y se hizo un café, y después se acercó a la mesa para desayunar y prendió su computadora. Estaba viendo el mail, había ido a ver a una médica unos días antes porque se sentía mal, y se encuentra un mail de la médica, lo abre, el mail tenía solamente dos renglones, y decía lo siguiente, recibí tus laboratorios, tenés una enfermedad terminal, me voy de vacaciones hasta el martes, llamame después. Yo vengo de una familia de médicos, mi abuelo médico, mi padre médico, mis tíos todos médicos, no había muchas opciones, yo terminé médico, y me pregunté muchas veces qué pasó con la medicina, cómo llegó a ese grado de deshumanización para que alguien reciba un mail de esa naturaleza, y también cuánto de esto había sido facilitado por la tecnología. Mi abuelo trabajaba en el Hospital Alvear, acá en Buenos Aires, y llegaba el mediodía al consultorio, colgaba sobre todo, y los pacientes se agolpaban durante la mañana porque mi abuelo no daba turnos, atendía por orden de llegada. Pasaba al consultorio y hacía entrar al primer paciente, lo revisaba y después lo invitaba al escritorio. Mi abuelo tenía una cigarrera chiquitita que todavía tenemos, abría la cigarrera, prendía un cigarrillo, convidaba un cigarrillo al paciente, que eran otros tiempos, y después lo escuchaba. Mi abuelo tenía pocos recursos hace 90 años para intervenir como médico, para hacer análisis, entonces escuchaba, tenía poco que decir. Y no se trata de echar tierra sobre la tecnología, es decir qué bueno era el tiempo en que escuchábamos. Miren, ustedes piensan en 1917 y 18, un virus nuevo, el virus de la gripe, arrasa con la población mundial. 50 millones de muertos. Para que ustedes tengan una idea, miren las personas a sus costados y piensen que en muchos lugares del mundo una de cada tres personas desapareció durante la pandemia. Es decir, que ustedes o uno de los dos de sus costados estarían muertos en 1918. En el año 2009, el virus volvió. El virus que vimos nosotros hace un par de años es remarcablemente parecido, muy parecido al virus del año 18. Sin embargo, 50 mil muertos. 50 millones, 50 mil. Por cada muerto en la pandemia del 2009, todo este auditorio murió en la pandemia del 18. y por qué? Por la tecnología, por la ciencia, por los antibióticos, por las vacunas. Todo el período que va desde mi abuelo, mi padre y yo, mi padre vio aparecer un montón de antibióticos y después otras tantas vacunas y después yo empecé a aprender los antivirales y ver técnicas de laboratorio más sofisticadas. Miren, para darles una idea de los antibióticos, a nivel familiar, mi padre tenía una tía que se llamaba Golda, con L, que tenía una infección en las piernas, en las venas de las piernas, y tenía las dos piernas como si fueran dos palos borrachos, enormes. Y estaba postrada, no podía caminar, eran los años 30, y cada tres o cuatro meses tenía unos episodios de fiebre altísima donde mi abuelo interpretaba que mi tía se iba a morir. Entonces mi abuelo, que no era afín a Freud en esa época, tomaba toda la familia, incluidos los hijos chicos, se iban a ver a la tía para despedirse y la tía, in extremis en la cama, se despedía de la familia y le pedía a mi abuelo que se haga cargo de sus hijos y que los cuide. O sea que mi padre iba cada tres meses a tener nuevos hermanos a la casa de la tía Golda. Y esta tía, sin prisa y pausa, tuvo por lo menos diez años de estos episodios, idas y vueltas, hasta que en un momento, en el año 45, apareció la penicilina. Mi abuelo, obtenía la penicilina, era un estupefaciente en esa época, miren cómo han cambiado las cosas, y le daba cinco inyecciones diarias a la tía Golda y la curó. Y 20 años más tarde, cuando mi papá iba al consultorio por la calle Santa Fe, se cruzaba con la tía Golda, que ya estaba espléndida, con unas piernas bárbaras, y que caminaba haciendo compras por la calle, totalmente curada. Así que los antibióticos, los antivirales, los laboratorios, la radiología, la ecografía, la tomografía, la resonancia magnética, fueron avanzando lo que la medicina podía hacer hasta llegar a lo que nosotros pensamos que iba a ser el descubrimiento más importante de la medicina, la decodificación del genoma. La idea de que el médico con la piedra de Rosetta iba a ir y ver la escritura de Dios en nuestros genes. Cada una de las enfermedades que nosotros íbamos a tener en los próximos años y en el futuro, nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros riesgos, y nos iba a instruir de cómo cuidarnos de cada una, y de esa manera resolver todos los problemas que nos iban a quejar en la salud. Yo creo que eso no va a pasar. Y yo creo que mucha gente en ciencia ya sabe que no va a pasar. Aunque hace unos años ustedes miraban las revistas especializadas, había un montón de difusión diciendo que esto se venía en cualquier momento. Pero les voy a contar dos historias que yo creo que los van a convencer de que esto es probablemente, por lo menos, improbable. En mi laboratorio estábamos muy interesados en un gen que creíamos que prevenía la bronquiolitis en los chicos. La bronquiolitis, saben, es el problema para respirar que tienen los nenes más chiquititos. Y empezamos a estudiar este genio. Lo estudiamos durante prácticamente cinco años sin grandes resultados. Estudiábamos esto en poblaciones muy grandes. No estábamos muy claros de qué era lo que hacía el gen, que iba y venían los resultados, hasta que un día nos dimos cuenta que este gen efectivamente prevenía la bronquiolitis en los chicos de Capital Federal. y promovía la bronquiolitis en los chicos del conurbano. Verazategui, Ciudadela, Florencio Varela. Veinte, treinta kilómetros, el mismo gen, igual. En la Argentina, la misma gente. En un lugar promovía, en el otro lugar prevenía. Esta capacidad de un gen de comportarse en forma tan distinta en 20 kilómetros plantea lo difícil que es hacer predicción basada en un gen. Y después descubrimos en realidad que el comportamiento de este gen se debía a la cantidad de tierra que había en la pieza del chico en los primeros meses de vida. Así que ustedes piensen, un chico de Capital Federal que tiene cuatro hermanos, o tiene perro y gato, o va al jardín de infantes, está lleno de tierra también. Se hace muy difícil prevenir estas cosas. Miren, la segunda teoría es aún más provocadora. Una investigadora en Estados Unidos, una conocida mía, que trabaja con ratas y que está interesada en los efectos de los tóxicos durante el embarazo. Esta investigadora agarró el tóxico con el que estaba trabajando y la expuso a una rata embarazada y el 80% de las ratas que nacieron de ese embarazo murieron. Lo cual parece bastante razonable. Pero el 20% que sobrevivió, después creció y tuvo crías. Y el 40% de esas crías murieron en el parto. Ese 60% que eran las nietas de la rata original que sobrevivieron, también tuvieron crías. Y el 20% de las bisnietas de la primera rata nacieron muertas. El 20% de las bisnietas murieron por una exposición de la bisabuela en el momento del embarazo. Mi bisabuela vino de Rusia a finales del siglo XIX, fue a las colonias judías de Entre Ríos. Dios sabe a qué estuvo expuesta en la Rusia zarista, en los barcos, en las colonias, durante todo su trayecto. ¿Cuánto de esto puede influir en lo que nos pasa a nosotros hoy? Entonces, si pensamos en la tierra, en los hermanos, en los distintos genes que se combinan para trabajar, en las preferencias dietéticas de las madres, en las decisiones de las bisabuelas, nos damos cuenta que aún la mente más inteligente, la persona más capacitada, va a ser incapaz de prever esta constelación de factores que determinan nuestra salud. Yo imagino un futuro donde supercomputadoras, no como la laptop que viene conmigo todos los días, sino computadoras mucho más poderosas, sean capaces de conjugar todos estos factores y darnos, casi yo diría lo que sería un ticket de estacionamiento, que diga algo así como, Fernando, gracias por la consulta, mudate a una zona más húmeda, regala a tu perro, come chocolate, deja la bebida y decile a tu hijo que baje la música a la noche. Eso no es cierto, pero mi hijo está por acá, así que es un buen mensaje, de todas maneras. El médico va a perder uno de sus más grandes atributos, la potestad de hacer diagnóstico y la capacidad de indicar el tratamiento. El médico lo va a perder porque él mismo ha avanzado el conocimiento médico al punto en el que se hace insostenible que una sola persona pueda tener en su dominio todas estas variables. Pero yo no creo que eso sea necesariamente mala noticia, ni siquiera para nosotros los médicos. Miren, hace cerca de diez años yo estaba bastante interesado en una observación que veía siempre que estaba en consultorios pediátricos donde iban madres que no amamantaban a sus hijos. Cuando las madres llegaban al consultorio y le decían al médico, al pediatra, que el hijo estaba irritable, que tenía dolor de panza, que lloraba sin parar, el médico invariablemente decía lo mismo. Decía, cámbiale la leche de fórmula. Este chico tiene una intolerancia y hay que cambiarle de la fórmula A a la fórmula B. Ahora, si el chico estaba tomando la fórmula B, le decía de la fórmula B a la fórmula A. Y si tomaba la cera, de la C a la B a la A o lo que sea. No había realmente una razón biológica para esto. No había una explicación concreta que se pudiera sustentar para esta indicación. Y a mí, originalmente, me provocó mucha intriga e hicimos un estudio bastante grande. Y este fenómeno era tan importante que nosotros lo llamamos la danza de los cambios de fórmula. Porque nos hacía acordar esos bailes del siglo XIX donde había unos salones enormes como este y las parejas iban cambiando permanentemente. Hicimos un comentario inicialmente bastante sesudo, moralista, sobre la decisión de cambiar fórmulas sin ningún motivo. Y después nos percatamos que se nos habían perdido dos factores muy importantes. El primero de esos factores, este cambio no costaba nada. La fórmula A, la B y la C valían todos la misma plata. Por lo tanto, realmente a las familias no les cambiaba económicamente la decisión. El segundo es que funcionaba. El 85% de las madres que cambiaban la fórmula, aunque no hubiera una razón biológica para hacerlo, decían que el chico se había curado. Que su irritabilidad, llanto, molestia, se habían resuelto todos los problemas. Lo que indica que el médico que escucha y da un lugar a la madre para volcar sus preocupaciones y las legitima, cura. Por eso yo llamé a esta charla en busca del tiempo perdido. Porque yo creo que ninguno de ustedes, ni yo tampoco, quieren recibir los diagnósticos médicos por e-mail. Esta pirueta del progreso nos vuelve a llevar al consultorio de mi abuelo, 90 años más maduros, con un montón de herramientas en la mano, y con una computadora al lado que nos va a ayudar a diagnosticar y diseñar los tratamientos. Pero que también nos libera para hacer lo que el médico hizo desde el principio, porque el siglo XX fue el siglo de oro del progreso médico, con todas las cosas que se incorporaron. Pero esto nos da la oportunidad de volver a lo que hacía el médico brujo, a lo que hacía el médico griego, a lo que hacía el médico de los reyes, a lo que hacían mi abuelo y mi padre, a escuchar, a cuidar y a curar. Muchas gracias.